Al interior de esta vivienda ubicada en la Ciudadela Carlos Crespi en Miraflores al norte de Cuenca, fueron sorprendidos los presuntos delincuentes. Según las investigaciones de la Policía Judicial de la SUAI, la banda delictiva se dedicaba al asalto y robo a mano armada. Que operaba en diferentes locales comerciales, gasolineras y otras situaciones de negocios aquí en la ciudad. Previo a su captura, los antisociales perpetraron un asalto y robo a una distribuidora de lácteos en las calles Loja y Don Bosco. Se les hizo el seguimiento respectivo, se logró aquí el allanamiento y la captura en delito flagrante. Aproximadamente 15 mil dólares en efectivo entre billetes y monedas fueron encontrados. Además los agentes de criminalística levantaron otras evidencias, como televisores, teléfonos celulares, dos vehículos, uno de ellos un Hyundai Tucson reportado como robado y armas de fuego. Nosotros estamos realizando una investigación hace unas tres o cuatro semanas aproximadamente, desde que los localizamos mediante las cámaras de videovigilancia que habían realizado un asalto y robo a un local comercial. En total cinco personas fueron privadas de su libertad. Todos tienen antecedentes penales. Los moradores del sector se vieron sorprendidos ante los hechos. Subía, buenos días, buenas tardes, bajaba, nadie le conocía como esto. ¿Y cuántas familias habitan en esta casa? Tres familias habitamos en esta casa. En mi departamento no encuentro mis dos televisores y los vengo a encontrar acá abajo. Este es un duro golpe que la policía da a Lampa Organizada, que opera en la capital Azuaya. Iván Rodríguez, 24 horas.